Gloria a Dios Gloria a Dios Ok, va a titular el mensaje de hoy, bondad de Dios Es titulado el mensaje de hoy, la bondad de Dios Y por eso vamos a leer el Salmo 27 Por cierto Yo no estoy corriendo campaña Esto es solo un traje que tengo Para que más tarde algunos hermanos me apoyen y otros me ataquen Tranquilo, esto no es ninguna campaña Es un color que me gusta Por si acaso Salmo 27 Ya saben, yo siempre tengo que romper el hielo con ustedes La palabra está un poco afilada y fuerte, más aún Enrico ¿Por qué ponen el versículo que me llaman a tu nabas? ¿La papiamento está posible? ¿Tú name un thumbs up si por y si no por y a mí te sigue? Agarre su Biblia Pero quiero que leas todos estos versículos conmigo Son 14 versículos Primero dice Jehová es mi luz Y mi salvación ¿De quién lo meten temor? Señor, te fortaleza de mi vida ¿De quién lo meten miedo? Versículo 2 Oro ha sido una de maldad Mi adversario y mi enemigo Había que mi riba para devorar mi carne Nara trombica y a cae Más que un ejército campa contra mí Mi corazón no tiene temor Más que guerra contra mí Todo lo tiene confianza Yo quería que usted lo llegara Para poder escucharme Pero yo quiero que esto vaya profundo en su corazón Cinco Cinco Usted sabe cuando el Señor lo pone sobre una roca Sus enemigos van a intentar alcanzarlo Pero no pueden alcanzarlo Porque está por ahí arriba Y esta roca tiene un nombre Esta roca se llama Cristo Jesús Sus enemigos van a intentar atacarlo Pero no pueden alcanzarlo La palabra dice La palabra dice Que el Señor lo sentó en lugares celestiales Juntamente con Cristo ¿Están conmigo todavía? Versículo 6 Versículo 6 Y ahora mi cabeza lo guardo alza Arriba a mi enemigo Uta tú rondíme Y en su tent No me ofrece sacrificio O grito de alegría Lo me canta Si Lo me canta alabanza Na Señor Cuando usted viene aquí adentro Está prohibido estar callado Yo voy a asignar a los mujeres Que pasen alrededor A ver quién está callado El que esté callado necesita un trato especial Porque cuando usted viene a la casa de Dios Y cuando usted entiende quién es Dios Es imposible que usted esté quieto Usted tiene que cantar Conmigo Tiene que glorificar a Dios Porque Dios es así de bueno Estar quieto es como un insulto Para un Señor que es así de bueno Y yo entiendo para los nuevos Quizás para usted esto es raro Pero tranquilo Quédese aquí dentro dos o tres semanas Y a la cuarta semana De pronto va a ser igual de bulloso Que los demás Porque usted va a experimentar La bondad de Dios Que no va a poder estar tranquilo Que el Espíritu de Dios va a moverlo Y de repente va a comenzar a dar vueltas aquí De repente va a comenzar a moverse Porque algo está pasando Y para usted también que en el comienzo Esté tranquilo Pero para aquellos que consideran rompimiento Para aquellos que Dios trajo su familia en la casa Para aquellos que Dios está cambiando su historia Está prohibido que esté quieto en la casa de Dios Cuando viene aquí Es motivo para que cante Para que celebre Versículo número 7 Tende mi voz, oh Señor Oro mi exclama Tende misericordia Dime y contestame Oro voy a avisarme Busca mi cara Mi corazón ha contestado O cara, oh Señor Lo me busca Nueve No esconde bocara fami No rechaza O servidor de mi rabia Botaba de mi ayudanza No lagame Ni abandoname O Dios de mi salvación Que es Más que mi tata Y mamá Abandoname Señor Lo recogeme Este es mi versículo Esto es con lo que yo vivo Porque aunque yo no estaba Yo no tenía eso Yo tuve el mejor padre El padre de todos los padres El padre verdadero El buen padre La Biblia dice Nosotros que somos malos padres Sabemos dar buenas cosas A los hijos cuando lo piden Cuanto más Dios Que es un buen padre Da el Espíritu Santo Aquellos que lo piden Y cuando usted obtiene El Espíritu Santo Obtuvo todo Obtuvo el Espíritu Santo Obtuvo paz Tuvo consuelo Obtuvo guía a la verdad Obtuvo sanidad Y yo aprendí a conocer al padre verdadero Para aquellos que se sienten huérfanos Para aquellos que su madre y su padre No le amaron o le dejaron a un lado Quédese tranquilo Hay un padre sobre todo padre Yo soy testimonio de ese padre Y hay mucho más aquí adentro Que son testimonios de ese padre Y cuando ese padre lo agarra en sus brazos Hermano Lo transforma en algo que la gente no puede imaginar Hace de usted una flecha afilada Y lo mete en su aljaba Para después soltarlo para adelante Tranquilo Dios es un buen padre Que está lleno de bondad y lleno de amor Así que aunque no le dieron amor y lo abandonaron Dios es un buen padre Todos los que vivieron eso Dígame pastor Yo experimenté eso Yo no estoy solo ¿Ya ven? Dios no nos deja abandonados Versículo 12 No entregame el deseo de mi adversario No Paso el testigo No falso Alanta contra mí Y están junto a respirar Violencia Destrés Lo me ha desesperado Si me no adquiere Con lo me Con lo me mira Y bondad Y Señor La etera Y en vivo No Escuadra Espera arriba Señor Sea fuerte Y Él lo fortalece Y Él lo fortalece Con corazón La bondad de Dios Es suficiente para cambiar La bondad de Dios es suficiente para cambiar tu historia La bondad de Dios está lista para transformar y voltear la mesa La bondad de Dios es suficiente Este salmo es un salmo escrito por el rey David Yo voy a hablar por un momento del rey David David es un hombre muy popular Yo creo que si pensamos en David O digamos en el lenguaje criollo Aquí en Aruba dirían Ese es un palo de hombre ¿Conocen ese dicho verdad? Dicen eso Ese es un palo de hombre O sea que para lo que representa Quizá un buen padre Un buen trabajador Etcétera Todo lo que Él hace Que tiene que ver con su identidad Lo hace bien Cuando pensamos en David El hombre que mató gigantes Él era ungido como rey Era leal a Saúl Aunque Saúl lo perseguía y lo buscaba para matar Con su arpa Él liberaba a Saúl de los demonios Él era un hombre conforme al corazón de Dios El libro de hecho dice que él era un hombre conforme a la voluntad de Dios Porque él haría toda la voluntad de Dios Podemos leer los salmos de David Incluso nos está cantando cierto salmo de David Incluso cantamos ciertos salmos de David Están metidos en nuestra adoración y alabanza David representa una categoría muy alta En lo que es un hombre de Dios Incluso David es popular Porque podemos pensar en el trono de David Sobre el cual Jesús viene a reinar El trono de David es muy popular Así que solo para darles a ustedes un poco de David Estoy seguro que muchos de ustedes conocen acerca de David Ahora cuando yo menciono todas estas cosas buenas de David Cuando usted lee los salmos Cuán humilde Cuán quebrantado Todo lo que él le habla a Dios y con Dios Yo me preguntaba a mí mismo Y decía ¿Por qué Dios no pudo dejar la historia de Bezabé afuera? La historia de Bezabé afuera Y que David quede como un héroe bueno ¿Verdad? Pero Todo en la palabra Porque hasta de estos hombres grandes de la fe Hay algo que Dios quiere enseñarnos Y no hay nada que Dios reserve Sino que él quiere enseñarnos Y él quiere mostrarnos A pesar de lo que David estaba a representar Que de que a pesar de lo que David representaba Tu caída Que su caída Y todas las enseñanzas que hay en él Así que voy a hablar por un momento de David Y para esto vamos al libro de 2 Samuel Vamos a leer el versículo 12 Capítulo 12, versículo 9 y 14 Esta pisa Dice Esta es la historia de Bezabé Solo para que se ubiquen en la película Esta pisa Para que contó Boa despreciar Palavras del Señor Y hace lo que está malo De su vista Boa laga Mata E repita Urias Denguera Boa toma su casa Para bom mujer Y Urias Mes Boa laga E amonita Nang Mata Denguera Pese Que sempre Yo tengo matamiento De mocaza Para sobre Boa Despreciar Me Y toma Casa Y toma Casa Denguera Y repita Urias Para que se Boa mujer Así La senhora Tavisa Lo milagro Boa Mesa Famiha Causa Desastre Nang De movida Lo Bo Sinta Mira Como Mita Kita Bo Bu Mujer Nam Portivo E Tuna Nam Nung De Llega Timbo Culo Trume Conan Y Díacla Y ahora David avisa a Natán, mi apega contra el Señor. Natán avisa a David, Señor de su parte, aportunado por picar. Pero como tengo el asunto aquí, aportunado por el enemigo del Señor, motivo para despreciar profundamente que Johan por tipo, cuando nace, lo muere. Escuché esto. La primera cosa que quiero que aprendamos aquí. El versículo con el que comienza. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor y hiciste lo que es malo delante de sus ojos? Vamos a aprender diferentes cosas a través de este tema. Pero tenemos que aprender que cuando despreciamos desobedecemos o nos salimos de la palabra del Señor tenemos que saber que algo va a pasar. Es así de tremendo que al final Natán, el profeta le dice a David tus pecados están perdonados así que tú vas a entrar al cielo tú estás salvo tú no te vas para el infierno pero algo va a pasar así hay una consecuencia que va a tomar lugar yo voy a contarles a ustedes un poco de lo que pasó con la palabra que Natán le dio a David Natán le dijo a David habrá pleitos en tu casa habrán problemas en tu familia te quitaré las mujeres y alguien ha llegado a ti dormirá con ellas delante de todo el pueblo de Israel y cuando entendemos todo el efecto que esta decisión tuvo sobre la vida de este hombre de Dios yo digo él habría dicho dentro de sí ojalá pudiese volver atrás al tiempo y dejar a Bezabé tranquila ahí yo hubiese sabido que todo esto iba a pasar hubiese dejado a Bezabé tranquila ahí donde estaba la primera cosa que yo quiero que usted sepa es que David tenía una hija llamada Tamar David tenía su hija mayor su hijo mayor que se llama Amon porque David tenía diferentes hijos el hijo varón Amon violó a la hija llamada Tamar cuando él violó a la hija llamada Tamar esto trajo una furia en otro hijo que se llama Absalom y desde el momento en que Natán le dijo a David David por motivo de lo que hiciste para haber pleito en tu casa lo que David no sabía que aunque su pecado fue perdonado él activó una maldición en su casa él activó algo que nunca esperaba de activar él activó algo que nunca esperaba de activar él nunca se imaginó que su hija iba a ser violada por su propio hijo y esto muestra o representa lo que él hizo con Bezabé porque Bezabé era casada era la única mujer de Urias y David tenía muchas mujeres David podía hacer lo que él quisiera con todas las concubinas y esposas que tenía pero él decidió hacer lo que no está correcto en el huevo de Dios lo que no es correcto en el huevo de Dios y por motivo de hacer lo que no está correcto en el huevo de Dios y por motivo de hacer lo que no es correcto a los ojos de Dios la pobre Tamar fue la que sufrió las consecuencias según la cultura y la tradición judía la mujer que es violada la persona que lo viola la viola tiene que tomarla como cosa para así redimirla porque ya fue deshonrada para colmo el hermano varón que la violó la despreció la violó la quitó a un lado y esto se activó la espada verdadera de lo que Dios dijo que iba a venir a su familia esto activó la muerte y la guerra en la casa aquí viene Absalón al escenario Absalón era el heredero del trono él era el hijo que heredaría el reinado pero Absalón se enojó muchísimo porque el hijo varón había violado a su hermana y Absalón planeó algo ahí y él mató al hijo que violó a su hermana le tenía rabia pero había una maldición que se activó sobre la casa de David y lo que quiero enseñarte hoy quiero enseñarte esto quiero que lo metas profundo en tu corazón hay cosas que Dios te perdona 100% hay cosas que Dios te perdona 100% porque dice la Biblia que si confesamos nuestro pecado nos arrepentimos de ellos el Señor es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad somos perdonados no hay duda pero el problema está el efecto y la consecuencia que viene después de lo que hicimos y este es un punto preventivo y este es un punto preventivo hoy quiero darte esto como algo preventivo porque cuando entiendes estas circunstancias entiendes que Dios es bueno y Dios perdona pero David nunca pero David nunca calculó la consecuencia a largo plazo y hay cosas que hacemos que no calculamos la consecuencia a largo plazo pero si su pastor viene temprano y le dice cuidado con deshonrar la palabra de Dios porque puede tener una consecuencia para usted y usted decide obedecer la palabra usted va a evitar que algo pueda activarse sobre usted y usted sabe que es aburrido sabe que es fastidioso que a veces no solo se activa sobre usted sino que sigue sobre la generación va a evitar porque la maldad visita hasta la cuarta generación así que lo que usted decide hacer va a evitar lo que va a evitar porque ya quiere hacer lo que quiere hacer sin pensar arriba es consecuencia a largo plazo sin pensar en la consecuencia a largo plazo y pensar arriba en efecto de generación a generación y pensar en el efecto de generación a generación hermano después se vuelve difícil en halarse para atrás si tuviera una máquina del tiempo créame él hubiese vuelto al mismo momento donde vio a esta mujer y le hubiese dicho déjalo así déjame quedarme ya con la mujer que tengo que estoy casado y este mensaje es preventivo este mensaje es para un pastor que ama a su pueblo que quiere decirle a su pueblo escucha la palabra de Dios no te desvíes de la palabra porque hay cosas que no puedes manejar mañana la casa de David ya hubiera un caos David no pudo traer esta casa nunca más al orden y no terminó ahí para sobre Absalón a manifestar después porque Absalón se manifestó después cuando escuchamos el nombre Absalón pensamos en el espíritu de división cuando escuchamos las predicas y escuchamos de Absalón este nombre habla de separación ahora no solamente no solamente que él mató a un hijo de David porque aunque cuán malos sean tus hijos quedan siendo tus hijos y quedas amándolos es igual que Dios con nosotros aunque fallamos Dios nos ama igual y David amaba a sus hijos pero el siguiente tiro arriba David pero el siguiente tiro sobre David es que Absalón vino para dividir su reino se volvió su archienemigo Absalón comenzó a seducir un poco gente Absalón comenzó a seducir a alguna gente en el pueblo y después comenzó a jalar los caronados para así dividir el reinado de David y eso no es todo porque todo lo que Natán le dijo a David tomó lugar 2 Samuel capítulo 16 versículo 22 esta visa es hora de adelantar un tent para Absalón en el ribadak de palacio y meter Israel por la mira con Absalón que es la trumi o la concubinante de su data esto es un mensaje preventivo tranquilo esto es un mensaje para que lo piense bien porque mi tarea es enseñarle y mi tarea es equiparle mi tarea es darle la palabra su trabajo es decidir si aplica la palabra es decidir si va a retener la palabra y va a vivir en la palabra porque si usted decide mantener la palabra todo lo que la palabra dice va a venir para usted todo lo que Natán le dijo a David vino sobre él y no se escapó nada más había problemas en la vida de David están conmigo todavía ¿verdad? ahora hay algo poderoso de David hay algo especial de David David era un hombre que siempre se humillaba delante de Dios cuando él fue confrontado él se arrepintió puede leer los salmos de David puede ver como él habla puede ver como él se expresa puede ver como él dice Dios examina mi corazón examina mi mente mírese algo malo en mí porque el corazón de David era agradar a Dios pero un día pero un día un momento un momento fuera de su lugar mirando lo que no me sentaba mirando lo que él no tenía que ver fue suficiente para que el caos viniera y a veces usted piensa que la cosa tiene que durar largo un descuido un chat un chat una conversación un detalle mínimo un detalle mínimo es suficiente para que una caída grande venga y una consecuencia a largo plazo tome lugar así que hoy quiero decirle de parte de Dios usted está a tiempo si acaso comenzó a enredarse en algo en algo por 13 un consecuencia a largo plazo o sea que escucha un rato de Samson quieren oír un rato acerca de Samson 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 escucha Samson un hombre llamado por Dios escucha un Samson un hombre llamado por Dios pero Samson también esta bota tiene una debilidad pero Samson también tiene una debilidad esta bota gusta le gustaba no puedo decir que gustarle a las mujeres sea una debilidad porque eso es normal pero le gustaba a las mujeres equivocadas le gustaba a las filisteas incircuncidas y su mamá le dijeron pero hijo no hay una mujer en este pueblo que no llame tu atención porque ustedes saben que desde cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Dios los alertó acerca de las mujeres que no son israelitas pero sin embargo Samson estaba enamorado Samson dijo esa es la que me gusta aunque Dios usó esas circunstancias para hacer lo que tenía que hacer usted tiene que saber esto de Samson él perdió su ojo él perdió su unción cuando Dalila logró sacar de él cuál era su secreto la palabra de Dios dice Samson pensó que se iba a levantar de nuevo con la misma fuerza pero Dios lo abandonó Dios se levantó y se quedó sin la presencia y después lo metieron dando vueltas en un círculo se pasó la vida dando vueltas en un círculo y muchas veces la consecuencia se vuelve que entraba en un círculo vicioso en vez de avanzar para adelante nos queda dar vueltas y nos queda dar vueltas y quedamos dando vueltas y la única meta la única meta de todo esto es sacarte del propósito sacarte de tu llamado estorbar aquello que Dios creó para que puedas hacer cada quien te escoge cada quien te escoge pero toda persona tiene que saber la consecuencia a largo plazo y quiero dejar esto en tu corazón si abomezco conoces a Dios estima a Dios si tú mismo que conoces a Dios y amas a Dios tiene dificultad para obedecer a Dios tú ahorita buscando un filisteo tiene dificultad de obedecer a Dios para estar buscando un filisteo cuanto más el filisteo que ni conoce a Dios ni estima a Dios cuanto más el filisteo que ni conoce a Dios ni ama a Dios te dejo ahí con esa bomba consecuencia a largo plazo consecuencia a largo plazo todo se ve hermoso David Amira Bet Shiba usted sabe ese muñequito que tiene las estrellas y los corazones para él se ganó la lotería perdió dos hijos división en reinado su hija fue violada y después Absalón también murió él lloró a Absalón él dijo ojalá yo hubiese muerto en el lugar de Absalón y eso casi trajo problemas porque aquellos que lo defendían en contra de Absalón dijeron y ahora tú lloras el que quería matarte y nosotros te defendemos pero es su hijo sigue siendo su hijo y sus hijos murieron por culpa de un momento de placer por culpa de que él estaba fuera de su lugar porque los reyes en aquellos tiempos iban a la guerra él tenía que estar en la guerra y por motivo de no estar en la guerra él comenzó a ver lo que no tenía que ver y viaja a veces se sale de la guerra se sale de la oración se sabe lo que tiene que estar haciendo y comienza a ver lo que no tiene que ver comienza a hablar con gente que no tiene que hablar y después te sufren las consecuencias a largo plazo pero este mensaje es preventivo ¿cuánto dicen a mí? anímeme para seguir predicando David tomaba responsabilidad es importante que el pueblo de Dios tenga tu responsabilidad es importante que el pueblo de Dios aprenda a tomar responsabilidad por descomenzamiento desde el comienzo el problema de tomar responsabilidad comenzó el problema de tomar responsabilidad comenzó ¿saben en qué momento? cuando tomaron el fruto que no tenían que tomar Dios vino donde Adán Adán dice la mujer Dios fue donde la mujer la mujer dice la serpiente Dios fue donde la serpiente y la serpiente dice de aquí ya para siempre todos van a tirarme la culpa y dicho y hecho hoy en día la gente no toma responsabilidad más todo es el diablo todo es el diablo todo es el diablo el diablo es aquí el diablo es aquí el diablo es aquí el diablo es aquí no el diablo no te pone a tomar decisiones el diablo no te pone a tomar decisiones tú decides si toma la cerveza tú decides si toma el whisky tú decides si vas al club tú decides si tú te vas con la mujer tú decides si te vas con la filisteo tú decides el diablo va a intentar seducirte pero tú decides el diablo dice déme un chance y cuando los hijos de Dios comiencen a tomar responsabilidad comiencen a tomar responsabilidad Dios comienza a ver humildad como él lo pudo ver de David ¿por qué David está ahí arriba todavía? siendo que él durmió con Betsabe y mató a Urias por motivo de su corazón por motivo de su corazón él tomó responsabilidad yo pequé contra ti Dios yo te fallé David supo reconocer sus errores él supo que él le falló a Dios él no buscó a Satanás para culparlo él sabía que él falló yo pequé en contra de ti y si hay algo que va a hacerte grande delante de los ojos de Dios es cuando aprendes a tomar responsabilidad decir sí señor yo fallé ningún diablo ningún demonio yo encendí el laptop y yo vi la pornografía yo vi a la mujer mitad de nuda yo hablé aprende a tomar responsabilidad porque entonces Dios va a ver que tienes humildad entonces tú vas a conocer y experimentar la bondad de Dios así que lo que tenemos que aprender es que tenemos que tomar responsabilidad la segunda cosa que quiero que aprendas no le culpe al diablo de todo el aire tiene una barra de agua el señor reprenda al diablo no solo llame al técnico que trabajó últimamente que pronto no lo enchufó que venga lo enchufa ya señor el aire está listo un ataque del diablo un ataque del diablo no no la gente tiene que comenzar a distinguir lo que es espiritual y lo que es natural vos estás conmigo todavía verdad toma responsabilidad toma responsabilidad y comienza a saber que hay cosas que fui simplemente yo y el hombro humilde la Biblia dice que el señor lo exaltará el nombre de David no fue quitado nunca más porque el reconoció su error el sigue empujando para adelante una pausa comercial una pausa comercial gran comienza deuteronomio capítulo 30 capítulo 30 19 al 20 a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que Jehová que juró Jehová a tus padres Abraham Isaac y Jacob que les había de dar yo he puesto delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge tu gente todos tienen libre albedrío el diablo no puede agarrar tu libre albedrío tú escoge vida o escoge muerte tú escoge bendición o tú escoge maldición hay gente que simplemente quieren la maldición pero es su escogencia pero el que quiere la bendición tiene que saber que tiene que atender a la voz del Señor que está hablando Dios donde Dios está llevándome donde me está llevando Dios que Dios quiere hacer conmigo que le agrada a Dios que dice su palabra y una vez que yo me mantengo en el barco de su palabra seguramente las bendiciones de Dios me van a seguir porque hay algo que produce bendición es obedecer la palabra y Dios le dio la oportunidad para que escoja entre vida y muerto entre bendición y maldición entre la bendición y la maldición y usted escoge de qué lado va a ir usted escoge qué quiere en su vida y la bendición no va a afectar solamente a vos pero va a afectar a vos descendencias también y la bendición no solo va a afectar a usted pero va a afectar a vos descendencias también yo escogí la bendición yo escogí seguir a Dios perfecto mi notar perfecto no soy pero hago lo mejor esfuerzo para mantenerme en esta línea fina yo quiero decirle si usted quiere subirse junto conmigo a esta línea fina porque esta línea fina que es difícil lleva a la bendición en la vida eterna y no solamente está afectado pero está afectado yo también pero afecta a su hijo también ahí está mi hijo Clayton mi primero tengo dos más en camino el señor está hablando que ellos no están aún tranquilo ellos van a llegar y quizás tú me dices pastor hombre mi hijo en vez de ir adelante va para atrás tranquilo tranquilo en flecha promete que va adelante y te guardo a jalar para atrás así de atrás quedase tranquilo quedase tranquilo porque de pronto se ha ido para atrás pero el día que se ha lanzado hermano aguante seguro dígale aguante seguro porque en mi sangre en mi espalda hay bendición yo decidí obedecer al Señor yo decidí vivir para Cristo me han decidido una turco para Dios y yo sé que eso es parte del beneficio que tengo por obedecer al Señor mamá papá que estás aquí hay una promesa hay una vida para tu vida flecha tus hijos van a hacer Señor por tanto el Señor está pasándoles afilados Dios te va a mandar zombie Dios te va a mandar Dios te va a mandar afilados para hacer un daño letal Dios te va a mandar Dios te va a mandar el versículo no tengo que adelantar lo llevo al versículo un poco adelantado lo me ha desesperado me hubiese desesperado si no supiera que la bondad de Dios está conmigo lo me ha desesperado si no hubiese a mis hijos en el camino pero yo no estoy desesperado porque yo sé que la bondad de Dios es para mí hace que yo me siento tranquilo me ven con cara preocupado tranquilo David avisa lo me ha desesperado si no hubiese confiado en la bondad de Dios y en el paquete de bondad de Dios en el paquete de bondad de Dios en el paquete de la bondad de Dios mi descendencia está metida mientras fue barco así que mientras que el barco lo estás sacudiendo lo estás sacudiendo a mis agente capitán yo sé quién es el capitán a mis agente papia de viento yo sé quién habla el viento a mis agente papia de viento yo sé quién habla las olas y esta pone calma ahora que quiere yo pone calma cuando lo quiere a mis agente papia de mi yuna yo sé quién va a hablar a mis hijos va a sobre esta va y pone de nán el querer como el hacer de su voluntad pero mientras tanto mi tarea es yo no me aparto de la palabra la palabra es mi compás donde vaya la flecha del compás ahí voy donde el Señor diga ahí voy lo que el Señor hable yo hago yo sigo el compás de Dios que es la palabra de Dios y David sabía que la palabra de Dios es la lámpara a sus pies él sabía que la palabra la luce a su camino él sabía que mientras él tenga la palabra él sabe dónde ir él sabe dónde caminar él sabe qué hacer mientras que te mantienes en la palabra escucha la palabra te va a iluminar la oscuridad puede venir a todas partes pero para ti que tienes la palabra se usa la lámpara vas a caminar y vas a saber dónde caminar no te desesperarás porque habrá una luz que te va a guiar lo mío a desesperar hubiese desmayado en el tiempo de crisis en el tiempo de crisis si no conociéramos la bondad de Dios pero porque conocimos la bondad de Dios construimos este templo abriendo en el 2020 abrimos en el COVID porque supimos quién nos dio la palabra y sabíamos quién te respaldó el día de hoy porque la bondad de Dios estaba con nosotros y la bondad de Dios todavía está con nosotros ¿sabe por qué? mientras el pueblo de Dios permanece en la palabra la bondad de Dios estará sobre ti no habrá una nube de bendición pero habrá una nube de bendición la bendición es correrá y los rebosarán los rebosarán todos llegan los hijos llegan las finanzas llegan la salud llegan la pareja que Dios te va a mandar para ti la pareja que Dios va a mandar para ti tú llegan tú llegan mi abuelita Dios hace cosas yo vi a Dios hacer cosas ya yo le cuento de una historia de YouTube yo le cuento la historia de Jesús Villanovo si no conociese la bondad si no conociese la bondad me hubiera desmayado este muchacho llamado David Asesino cuando Natán lo confrontó y Natán tremendo usó una ilustración que levantó la ira en David y después descubrió que el sinvergüenza del cual Natán está hablando vamos a sacar el lineal chiquito vamos a sacar la regla pequeña de 30 centímetros pero David aunque la falla aunque él falló aunque él hace lo que él hace aunque él hizo lo que hizo el Señor lo redimió el Señor lo perdonó y mantuvo su nombre y la siguiente cosa que quiero que aprendas Dios nos da esperanza aunque no se mete la pata aunque metimos la pata para algunos está preventivo porque para algunos es preventivo y para otros es un mensaje un poco tarde pero sin embargo usted tiene que saber que aunque David cayó el Señor lo levantó aunque David falló aunque David mató a Urias aunque David durmió con esa mujer después su historia cambió su historia siguió el Señor se volvió a su fortaleza después escucha tú lo que nos está papeando que nada de David oír todo lo que estamos hablando aquí de David entonces quiero oír de nuevo al Salmo 27 porque entonces el Salmo 27 va a tener más sentido para David el Salmo 27 también está más claro el Salmo 27 va a ser más claro porque entonces yo entiendo David dice el Señor es mi luz y mi salvación ¿de quién tendré temor? porque en el momento en la trayectoria de vida David estaba pasando guerra Absalón estaba lanta contra Dijel Absalón se levantaba en contra de él Absalón dividió su reino y había gran tribulación en su corazón pero sin embargo David no tenía miedo porque él sabía quién era su salvador él sabía en quién confiaba este muchacho que falló muy mal cuando Dios lo restauró aunque él falló el Señor lo restauró y sus enemigos no tuvieron ventaja porque cuando Dios te levanta cuando Dios te perdona la bondad de Dios también para cuidarte y también para protegerte para protegerte un costo más que un ejército campa contra mí mi corazón lo no tiene temor más que guerra lanta contra mí todo lo me tiene confianza un costo me ha deseado el Señor y ese él lo me busca con mi porqueda en el caso el Señor tú le dieran de mi vida para contemplar la belleza del Señor y para meditar en su templo hoy quiero que sea así mismo un aplauso porque parte de obedecer la palabra es que usted se congrega porque en la casa del Señor ahí el Señor lo llena con palabra con la presencia el Señor escondriña y ciertas cosas el Señor lo levanta y lo saca como una flecha de nuevo porque David reconoció que en la casa del Señor él era fortalecido él podía meditar él podía meditar él podía examinar la bondad de Dios él podía examinar la bondad de Dios un encuentro tan sobrenatural con Dios aunque David tenía su lugar en secreto él entendió que la casa de Dios tenía que estar ahí todo el día de su vida ahí Dios manda la bendición ahí Dios manda la palabra ahí Dios manda la palabra ahí Dios manda la fuerza ahí Dios manda la fuerza yo quiero decirle entre el no desviar de la palabra entre el no desviarse de la palabra siempre voy a congregar porque cada vez que se congrega el Señor pone algo en su espíritu el Señor lo levanta sea un mensaje para prevenir sea un mensaje para levantarlo pero cualquier cosa que sea Dios siempre tiene algo que va a impartir siempre Dios te va a ir hacia algo siempre Dios va a hacer algo entonces Dios suplanta y el plan de Dios que usted conozca su bondad a pesar de que metió la pata ¿por qué? ¿algún de nosotros metió la pata? ¿por qué? ¿alguno de nosotros metimos la pata? ¿mal metido? ¿mal metido? ¿inviando un? ¿a veces no una? ¿inviando dos? ¿a veces las dos? pero vemos la bondad de Dios que nos levanta de nuevo vemos la bondad de Dios porque conocíamos la verdad pero no se decidía así lo que no te diga en verdad pero decidimos hacer lo que no era en la verdad y después Dios nos levanta igual ¿te fuiste con la filistea? ¿te dejó calvo? ¿te dejó calvo? ¿te dejó calvo? ¿te dejó calvo sin cabello? ¿te dejó calvo sin cabello? ¿ahora viene Jesús Villanobo? ¿ahora viene Jesús Villanobo? ¿para que el Señor te levante de nuevo? ¿alguno piensa en el pelón de cabello? ¿alguno piensa en el pelón de cabello? ¿otras están pelón de la cartera? Pero si no fuese por la bondad de Dios Y cuando va a leer y va a buscar la bondad de Dios La palabra que va a encontrar es misericordia Y la iglesia que su misericordia es nueva todos los días, todas las mañanas Y hoy quiero que comience a hacer lo que es preventivo Porque ya voy a comenzar a cerrar Para irnos a casa temprano Para cerrar esta mañana Sabiendo que Dios es bueno Su misericordia es para siempre La bondad de Dios es grande para nosotros Pero nunca saque de su mente Las consecuencias Esa es otra historia Eso no hace a Dios malo Eso hace que usted tome una mala decisión Y Dios no es responsable para eso Toda maldición que usted activa Es sobre su propia cuenta No culpe al diablo No diga que es el diablo Culpe al diablo cuando es el diablo Pero cuando es usted La manera para quebrar esto Es reconocer su equivocación Sea humilde Es su bien no me quiera enseñarle esto Sin avisar Aprende a decir perdón Sin humillar Aprende a humillarte Con tu hermano Cuando falló Es muy fácil Lo siento Cometí un error Fallé Perdóname Es fácil Es fácil Pero toma corazón Pero si usted tiene ese tipo de corazón Pero si usted tiene ese tipo de corazón Todo cambia para usted Aprende a pedirle Aprende a humillar Aprende a reconocer Aprende a reconocer tus errores Aprende a tomar responsabilidad Yo cometí el error ¿Verdad? Cuando pasó y le pegó al carro Busca al dueño Dígale Le pegué a tu carro Le pegué a tu carro Yo sé que va a costar un poco de dinero Fue mi error Pero cuando huye Después la cosa sale a la luz David quiso hacerlo a escondido Después Dios lo sacó a la luz Mejor reconozca su error Mejor se humilla Si no Dios lo expone Si no Dios lo trae la calidad Después todos saben Mejor lo hace con la persona Para Dios no te exponemos Para que Dios no tenga que poner Todo lo que está en la oscuridad Un día sale la luz Y hoy Quédese con esto en su corazón Si falló El Señor está ahí Listo para levantarlo Listo para levantarlo No desesperar por nada No se desespere por nada No juega de un vaso de agua por nada No la haga costa angustiado por nada No deje que las cosas le angustien por nada Si usted tiene la bondad de Dios Para acudir a ellos Acudir en la bondad de Dios Acuda a la bondad de Dios Porque es más que suficiente Póngase de pie conmigo Para cerrar en esta mañana El Señor está en la bondad de Dios El Señor está en la bondad de Dios Una iglesia llena de presencia Una iglesia llena de la presencia Si usted entra aquí a él Y un encuentro con su Espíritu Santo lo marca Algo que va a hacer a la iglesia Relevante Una iglesia llena de amor Una iglesia que te estima Una iglesia que te ama Una iglesia que te quiere Una iglesia que te importa ¿Qué otro que te va a hacer a la iglesia? ¿Qué otro que va a hacer a la iglesia? Relevante Una iglesia humilde Escúchame bien Una iglesia humilde No importa No importa Y con Dios ajá sí Y con Dios aduna Que Dios dio Para curar Para siempre Que hay humildad En el corazón Siempre queda abado Siempre queda humilde Para sobre la gente Iglesia Que está humilde El Señor mismo lo levantará El Señor mismo lo pondrá en un lugar Donde otros dirán Y no hay un lugar No hay un lugar Porque ahí hay un lugar No hay un lugar El amor que te va a hacer Y no hay un lugar La iglesia La iglesia dice Pazó Y no hay algo Que me tienes Porque ahí hay algo Que yo necesito Una iglesia ¿Donde hay un lugar? De que hay un lugar La iglesia quiere venir a un lugar No hay un lugar Donde está la iglesia Porque es la iglesia Porque es lo que cambia Es lo que cambia Y lo que transforma Sí, podemos Aquí, dame Si usted entra aquí, si no hay presencia, la única cosa que recibió fue información. Pero cuando hay presencia, la palabra y la presencia, se vuelve un atitambiente dentro de usted. Comienza a cambiar cosas dentro de usted. Sabe, pero no sale igual. Porque el Espíritu es el que le convence. El Espíritu es el que obre en usted. El Espíritu es el que pone que la palabra tenga vida en usted. Jesús dice, mi palabra, tantos espíritus y tantos espíritus son vida. Si usted tiene palabras, necesita acompañar con el Espíritu Santo. Así es por producir vida. Para que así pueda producir vida. Para que pueda traer cambio. Para que pueda traer transformación. Y al final de todo. Dios está creciendo en mi casa. Dios nos ha traído a la casa. Para que pueda ser transformado. Para que pueda ser cambiado. Para que pueda ser levantado. Para que sea el hombre y la mujer de Dios. Que Él le destinó a hacer. Dios no te trajo aquí. Solo para que tengas un momento chévere. Dios te trajo para poner una palabra en tu corazón. Dios te trajo aquí para enseñarte la consecuencia de David. La consecuencia de David para que no te pase igual. Para que no te pase igual. Para que digas yo voy a prevenir. Para que digas yo voy a prevenir. Para que digas yo voy a prevenir. Yo voy a evitar. Es un momento que puede producir una caída. Es un momento que puede producir una caída. Y vas a procurar. Y vas a procurar. Estar en la presencia. Porque la bondad de Dios. Es así de grande. Es así de grande. La bondad de Dios está así de buena. No importa de dónde voy a mí. No importa de dónde viniste. No importa tu pasado. La bondad de Dios te levanta. Te limpia. Te limpia. Y en general no te va a reconocer. Y la gente no va a reconocer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona? Es que la bondad de Dios pasó sobre él. Lo cambió por completo. Él la cambió su corazón. Cambió su historia. Cambió su historia. Cambió su historia. Cambió su familia. Cambió su familia. Cambió tu pronóstico malo. Cambió tu pronóstico malo. Fue el pronóstico malo. Fue el pronóstico malo. La bondad de Dios está así de él. La bondad de Dios hace eso. La bondad de Dios llegó a mí. La bondad de Dios llegó a David. David sabía. No caer en manos de Dios que caer en manos de gente. Porque Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Vamos a adorar a Dios. Ahí donde estás, alza tu mano conmigo. Para adorar al Señor. Hoy quiero decirte esto. El Señor. El Señor. Tu bondad. Su bondad. Su mano no se ha cortado para salvar. El Señor. El Señor. Aún está en la obra. De salvar. De transformar. De transformar. De sanar. De liberar. De restaurar. De restaurar. Y tú está conectado. Y tú está conectado. Y tú está conectado. Con Dios su bondad. Con la bondad de Dios. Siete veces caerá el justo. Siete veces el Señor levanta. Hoy si caíste levanta. No te quedes abajo. Dios está demasiado. Dios es demasiado bueno. Lo que Dios se llamó para ello es demasiado grande. Es demasiado importante. Para que dejes que un día de caída del Señor. La vida decidió levantarse. Porque dijo. No el Señor me llamó. Abajo no voy a quedarme. Me levanto. Porque voy a encontrarme con la bondad del Señor. Y hoy si sabes. Y hoy si sabes. Que sabes, que sabes. Que necesitas la bondad de Dios. Que hoy es la mañana. Donde quieres alinearte con el Señor. Este llamado es especial para ti. O sea que tienes que aceptar a Jesús. O sea que tienes que comenzar. A caminar de nuevo con el Señor. Este llamado es para ti. Voy a llamarte. Para orar por ti. Para fugirte con acero. Para que así comiences a entrar. En lo que Dios te llamó para ello. Para que así. La bondad de Dios llegue a tu vida. Si ese eres tú. Y sabes que Dios te está llamando. Ven adelante donde mi corriendo. Ven enseguida. Para que así pueda orar por ti. Para que así Dios pueda comenzar a orar en tu vida. Para que así Señor pueda ver. Que un corazón humilde. Que un corazón humilde. Tú dices Señor fallé. Pero mitad humilde es suficiente Señor. Para mí tomar responsabilidad. Para tomar responsabilidad. Porque quiero crecer. Quiero avanzar. Quiero experimentar. La bondad de Dios. La bondad de Dios. La bondad de Dios. y 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